hola bienvenidos una vez más a mi canal yo soy pao y el día de hoy tengo para ti esta hermosa ancheta una idea súper sencilla súper económica y muy fácil de hacer espero que te guste y te quedes conmigo todo el vídeo para que mires el paso a paso la lista de materiales te la dejo en la cajita de descripción y en el primer comentario de este vídeo en mi página de facebook te dejaré este molde el link también te lo dejo en la cajita de descripción vas a imprimirlo a un tamaño de 22 centímetros de alto por 11 de ancho antes de recortarlo haces una línea de esta manera para que al recortar quede derecho ahora pasamos el contorno del molde en cartón cartulina aquí damos la vuelta de esta manera para continuar con el otro lado del hexágono marcamos las líneas ayudándonos de la regla para que queden derechas recortamos ahora vamos a medir todo el contorno de nuestro hexágono en mi caso es de 66.8 centímetros a los cuales le aumentaré un centímetro más para unir la tira es decir quedará de 67.8 centímetros la altura de la ancheta la haré de 5 centímetros pero también le aumentaremos 2 centímetros para la pestaña de unión entonces haremos una tira de 67.8 centímetros por 7 centímetros trazamos la pestaña de 2 centímetros de esta manera vamos a marcar con un punto la esquina de donde empezaremos marcaremos punta a punta cada lado del hexágono de esta manera con la punta de la tijera vamos a ir remarcando para doblar fácilmente por cada marca que hicimos empezamos cortando este cuadrado y cortamos diagonalmente las pestañas de unión estas pestañas las cortaremos en forma de triángulo también vamos a remarcar con la punta de la tijera cada línea pegamos con silicona líquida empezando desde la esquina que marcamos con el punto vamos poniendo silicona y posicionando muy bien cada pestaña así queda la base de nuestra ancheta ahora vamos a hacer un dibujo yo escogí este que está impreso a la mitad de la hoja tamaño carta pasamos este dibujo a una hoja adhesiva ayudándonos de papel carbón así será mucho más fácil y rápido hacer este dibujo ya que esté listo vamos a pintarlo yo usaré acrílicos pero tú también puedes pintar con marcadores y 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 haremos un círculo en cartón cartulina este tiene un diámetro de 21 centímetros Recortamos el dibujo que hicimos dejando una margen Quitamos el papel adhesivo y pegamos el dibujo en el centro del círculo También puse algunos corazones Ahora empezaré a escribir alrededor del círculo Voy a dejar la mitad sin escribir ya que ahí pondré un moño Pegamos un palo de brocheta por detrás de la tarjeta El cual mide 20 centímetros de largo Para pegarlo usaremos silicona caliente También voy a pegar cinta de tela de 2.5 centímetros de ancho alrededor de la base De esta manera Hacemos dos moños con cinta de tela de 2.5 centímetros A uno le voy a dejar las tiras más largas y al otro un poco más cortas Recuerda que el link de cómo hacer estos moños te lo dejo en el primer comentario de este video Voy a pegar en la tarjeta el moño que tiene las tiras más largas Y el otro lo pegaré en la mitad de la base Ponemos silicona en el palo de brocheta y lo pegamos en la mitad de la caja También puedes ayudarte poniéndole cinta para que quede más resistente Ponemos papelillo y ya solo queda poner los dulces, chocolates o cualquier regalito que quieras dar ¡Y listo! Así queda esta bonita ancheta Déjame saber en los comentarios si este video te gustó No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!